hoy tenemos en la carta base a un mono de metal me van a disculpar de nuevo que sigo sin poder grabar cosas que no sean audio no he tenido tiempo todavía de arreglarlo aún pero lo importante es el mensaje así que vamos a ver la carta base miren al tener al mono de metal se produce un choque de ramas con el año esto es porque el metal corta la madera también tenemos un choque de tronco porque el mono y el tigre suelen tener ciertos conflictos hoy no es un día muy favorable para hacer actividades que sean importantes según el calendario tong shu tenemos un día con el oficial destrucción y esto nos trae un chi una energía no muy apta para actividades que sean importantes o significativas pero nos da la posibilidad de eliminar lo que no queremos ya en nuestra vida destruir desde los cimientos aparte de esto como es un día bajo la influencia de este mono de metal bueno yo soy mono de metal en el año el mono de metal es bueno en prácticamente todo lo que se propone todo lo que hace no tiene un lado práctico pero también le interesan muchísimo los temas espirituales y los temas misteriosos es ambicioso es carismático a veces usan métodos poco comunes para conseguir lo que quiere es original le encanta disfrutar de la vida es apasionado y tiene un talento natural para el arte siempre está rodeado de amigos porque sabe cómo contar historias que sean interesantes y también divertidas bajo un día con esta influencia hoy no es el día para hacer esos papeleos o cuentas que has estado posponiendo mejor aprovecha para disfrutar para explorar las preguntas que sean realmente importantes de la vida porque sí que es un buen momento para poder encontrar esas respuestas tanto espirituales como prácticas el hexagrama que tenemos hoy es el hexagrama 29 lo abismal el agua tenemos agua arriba y abajo no es un trigrama que se duplica el dictamen y perdonen si están escuchando a mi gata el dictamen nos dice lo abismal repetido si eres verás tendrás logro en tu corazón y lo que hicieres tendrá éxito este hexagrama se forma por la duplicación del trigrama del agua como ya vimos es un símbolo del acto de sumergirse o caer dentro de algo similar a cómo el agua se acumula en una hondonada este símbolo representa el alma dentro del cuerpo la luz contenida en la oscuridad o la razón humana indicando una situación de peligro repetitivo que requiere una adaptación el mensaje principal es la importancia de la veracidad y la consistencia en enfrentar peligros manteniéndose fiel a uno mismo como lo hace el agua que fluye ininterrumpidamente llenando todos los espacios sin perder su esencia la correcta actitud ante el peligro sin retroceder ni perder la integridad conduce al éxito tanto interno como en acciones externas se enfatiza la idea de que el peligro puede ser un medio de protección y también de defensa tanto en la naturaleza como en la sociedad y cómo puede ser una protección el peligro pues por ejemplo en el reino animal algunas especies han desarrollado la capacidad de imitar la apariencia de otras que son venenosas o que son peligrosas para disuadir a los depredadores por ejemplo ciertas especies de mariposas que son inofensivas lo que hacen es adoptar los patrones de color y de forma de otras mariposas que sí son venenosas aunque la imitación en sí misma no representa un peligro real la percepción de peligro que provoca en los depredadores actúa como una defensa que es muy efectiva les protege a esta especie que no es peligrosa y que sin embargo imita a las mariposas venenosas de ser comida y este es como un uso muy estratégico de la apariencia del peligro que les ayuda a garantizar su supervivencia demostrando cómo el concepto de peligro puede ser transformado en una herramienta de autoprotección en la naturaleza la enseñanza y el aprendizaje deben ser constantes deben ser repetitivos para que el conocimiento se asimile al final pues completamente siguiendo ese ejemplo del agua que logra su objetivo mediante un flujo que es continuo y llenando cada espacio por el que pasa el lichín con este hexagrama nos dice que en esta situación en la que estamos actualmente estamos enfrentando un periodo especialmente crítico marcado por ciertos riesgos o amenazas que se duplican en intensidad que estamos en un punto de gran vulnerabilidad donde los esfuerzos por solucionar los problemas podrían de hecho empeorar las cosas este es el momento más desafiante dentro de una fase de adversidad la influencia negativa que experimenta proviene principalmente de tu entorno lo que a su vez afecta también tu estado emocional generando sentimientos de pues miedo ansiedad puede sentir frustración o incluso desesperación este estado de ánimo más bien podemos decir sombrío es en realidad un reflejo de cómo tú percibes la gravedad de tu situación en esta situación tratar de huir o tratar de enfrentar los problemas de manera muy directa probablemente no servirá de mucho no podemos hacer nada para eliminar los elementos peligrosos elementos peligrosos y cada intento de hacerlo solo hará que el peligro sea mayor solución pues la solución no se encuentra en la acción directa o en retirarse sino en enfrentar con valentía las circunstancias adversas estamos como en un momento de que estamos en una trampa y simplemente hay que dejar que esto suceda permaneciendo firme en nuestros valores y nuestros principios éticos aunque este periodo sea extremadamente duro y a veces parezca insostenible la única opción viable que tenemos es soportar y esperar a que el ciclo cambie a nuestro favor lo esencial aquí es mantener tu integridad hacer lo que hay que hacer y adherirte a tus convicciones morales incluso cuando todo lo demás parezca que se desmorona si logras atravesar este período de prueba sin comprometer tus valores mantendrás tu esencia mantendrás tu dignidad intacta lo cual es crucial para superar el peligro sin perder tu identidad o comprometer tus principios ya vimos que hoy es un día de choque de troncos y un día de choque de ramas con la carta base no pero tenemos un mono de metal que es amigo del dragón así que mientras disfrutamos de los de lo bueno que tenemos en la vida manteniéndonos firmes en nuestra moral y capeando toda esta tempestad todo irá en buena dirección al final saquemos el valor les dejaré los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y también las gemas útiles para este día comenten compartan y suscríbase al canal muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos mañana chao